Muchísimo que nos acompañe esta mañana aquí en el estudio Susana Cueto. Ella estuvo en la movilización del día de ayer, la marcha del 8M en el centro de la Ciudad de México. Susana, bienvenida. ¿Cómo te fue en la marcha? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludando a tu audiencia también. Estuvo muy bonita la marcha del día de ayer. Fue una marcha pacífica, una marcha para pedir y exigir que los derechos de las mujeres se respeten y que los que no hay, pues que se hagan. Ahí está. Y vamos a tener una mesa de debate con Sofía Margarita de Movimiento Ciudadano y con Ana Villagrán. Están abajo, no trajeron identificación. No pueden entrar. No sé si nos podamos conectar con ellas a través del Zoom. Están diciendo que era una posibilidad, pero mientras tanto ya está subiendo, encontró su identificación. Todavía no dicen si es Sofía o si es Ana. Será sorpresa. Será sorpresa. Oye, ¿cómo viste la movilización del día? Y fíjate que desde hace un par de años, me parece, si no es que tres, estas movilizaciones han hecho la violencia a un lado. Sin duda, en todas las movilizaciones hay gente que va a provocar, hay infiltrados, pero la policía de la Ciudad de México, en especial el grupo de las Ateneas, no ha respondido con violencia a estas agresiones. Y siento que ha habido una sororidad por parte de las integrantes a estas movilizaciones a que no se generen estos actos de violencia. Antes provocaban, eran reprimidas, y entonces la gente se indignaba porque había policías golpeando a participantes. Esto ya no ha sucedido. A pesar de que a unas les prendieron fuego, no respondieron con violencia. ¿Cómo ves? Creo que hoy hay una excelente coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Como dices, las Ateneas, pues ayer en la marcha se escuchaban consignas que decían, mujer, policía, esta es tu lucha. Así que creo que, hablando de sororidad, hemos encontrado una... Híjole, un gran ambiente entre las mujeres policías y entre las mujeres que vamos a marchar. Yo creo que todas queremos lo mismo y lo que queremos es que no nos falte nunca ni una más y que haya respeto hacia las mujeres y a todas, incluidas las mujeres policías. Así que esta es una marcha para todas. Y creo que, como dices, la violencia ha ido disminuyendo cada vez más. En esta marcha me pude percatar de que había muchísimas niñas, había hasta perritos, de todo. A mí me hubiera encantado llevar a mi hija, pero creo que todavía es muy pequeña para ir. Pero seguramente el año que entra ya vendrá, porque sí fue una marcha muy pacífica, una marcha en donde se escuchaba claramente lo que queremos y lo que buscamos, que es poder algún día tener un feliz 8 de marzo y ese día será el día que no nos falte ninguna más. A ver, es una marcha que se da en conmemoración por la lucha centenaria de miles de mujeres por alcanzar derechos, pero también es una movilización de exigencia para que estos derechos que se han alcanzado pues se garanticen en su cumplimiento y también para que otros derechos que no están plasmados en las constituciones, en las leyes, queden ahí consagrados. ¿Estamos muy lejos, Susana? Pues creo que estamos ahora más cerca que antes. Pues pienso que el gobierno actual ha hecho muchísimo en el tema de las mujeres. Hoy tenemos una paridad, hoy vamos a tener una primera presidenta de la República, pues eso habla de que vamos bien. 69 hombres y nadie nos preguntó si estamos preparados para que un hombre nos gobernara, pero sí nos preguntan si estamos preparados para que una mujer nos gobierne, pues estoy segura de que sí estamos preparadas y preparados y creo que eso habla de que hemos avanzado muchísimo. Un asunto también que estaba aquí sobre la mesa es el de supuestos gases pimienta o gases lacrimógeno que habrían lanzado ayer al final de la movilización en el Zócalo Capitalino. Bueno, pues no. Parece que quienes dijo que estaban aventando gas pimienta nunca los han gaseado, porque a mí sí me han echado gas lacrimógeno. Qué horror. Y te sientes que te mueres. Pero el secretario Pablo Vázquez mostró en su Twitter que fue a revisar junto con Marcela, la subsecretaria, fueron a revisar cómo se llenaban los tanques de los extintores que sí utilizan porque sí hay fuego en la marcha, eso es un hecho, y enseñaron perfectamente bien cómo se llenan para que no nos anden engañando. Sí, aventaron un extintor de humo, no, el gas lacrimógeno que te tira. No, nada que ver. Ya llegó Ana Villagrán, diputada en el Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana. Qué onda, Anita. Buenos días. ¿Cómo te fue en la movilización del día de ayer? ¿Traías una protesta? Sí, una protesta política. ¿Traías una protesta en tu camiseta? Sí, muy dirigida. ¿Qué decía tu camiseta? Sí, totalmente. A Taide me quitó tanto que hasta el miedo me robó. ¿Y qué te quitó a Taide que hasta el miedo te robó? Me quitó la posibilidad de ser yo misma, pero de entrada como de poder tomar mis propias decisiones, de poder entender que yo en mi diputación hice todo, hice todo de verdad lo que yo entendía como correcto para ser una buena diputada del PAN. A Taide, dirigente del PAN de la Ciudad de México, te estás refiriendo. Andrés A Taide, el presidente del PAN de la Ciudad de México. Sí, oye, ¿cómo viste la movilización el día de ayer? ¿Cuáles son tus impresiones? Prácticamente saldo blanco, lamentablemente murió una persona, pero debido a un problema cardíaco, ¿no? Sí, mira, para mí fue la cuarta marcha en la que participé. Yo, la verdad, cada quien, o sea, estas marchas te dan tanta energía, te abren tanto los ojos, te ayudan a conectarte tanto con otras mujeres que todas las marchas son una experiencia diferente. Hoy yo te lo narro y la verdad yo aún tengo ganas de llorar porque llegando al Zócalo vi a una niñita como de seis años con un letrero que decía, las niñas no se tocan y la niña estaba llorando. Entonces, asumir que una pequeña de esa edad tenga que asumir que fue probablemente violada o tocada de alguna manera, que fue agredida sexualmente y que a sus seis años ya tenga que asumir que es la realidad que le toca enfrentar en este país, a mí me parece que es algo que nos conecta a todas como personas, pero como mujeres y también como con el tema de que estés en donde estés, tienes que lograr que las mujeres tengan justicia y vivan sin miedo. Entonces, que una pequeñita pueda tener ese impacto a la plancha del Zócalo se me hace como de los mensajes más poderosos que vives en la marcha. Entonces, para mí el 8 de marzo, yo traía un tema político por mi experiencia personal y el momento electoral que yo estoy viviendo, bueno, sin ser candidata, ¿no? Pero cuando te conectas con las experiencias de mujeres de la vida, de la vida real, o sea, de las mujeres que te ves en el metro, de tu asistente, de tu particular, o sea, de gente que ni siquiera, de mujeres que ni siquiera conoces y que puedas sentir su dolor, creo que eso es lo que nos une como nación y que permite entender que el movimiento feminista nos transforma todos los días, no importa quién seas, no importa qué cargo tengas, ¿no? Entonces, vivirlo es algo mágico. Vamos a una pausa, nos quedamos con esto y volvemos. Gracias a Susana Cueto, ella es vocera de la doctora Claudia Shemo por acompañarnos esta mañana en la que estamos hablando de la marcha del día de ayer. Gracias a Ana Villagrán, diputada en el Congreso de la Ciudad de México, también participó en la movilización del 8 de ayer, y gracias a Sofía Margarita, que nos acompaña vía Zoom, a unos cuantos metros, pero no trajo identificación y entonces no pudo entrar, pero nada nos impide llevar a cabo esta mesa de diálogo. Rápidamente, Sofía Margarita, bienvenida a esta mesa, hay un tema que vamos a poner sobre ella, pero antes quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus impresiones en general de la movilización del día de ayer en la Ciudad de México misma en la que estuviste, participaste? A ver, yo creo que fue una marcha preciosa, para mí desde el 2020 no sentía que se volviera a agrupar como esta cosa tan diversa de mujeres. Yo salí temprano, el contingente en el que yo salí, salimos como a las dos y media, la marcha oficialmente estaba convocada a tres treinta, entonces a mí me tocó todavía un momento de llegar al Zócalo bastante ligero, es la marcha en la que menos hechos de violencia, de menos yo a mi alrededor he registrado, entonces la verdad celebro que fue un día de lucha, pero fue un día de lucha pacífica, de menos en la Ciudad de México, ahorita ya entraremos a detalles, creo que no fue el caso en toda la República Mexicana, pero la verdad yo sí creo que fue un día muy hermoso para recuperar pues esa sororidad y esa fundia y esa fuerza que creo que caracterizó al 8M del 2020 y que después pues desafortunadamente entre la pandemia y otras cosas pues se vino diluyendo y creo que ahora afortunadamente recuperó fuerza. Pues sí, un saldo blanco realmente y la voz de miles de mujeres exigiendo el cumplimiento de sus derechos y la consagración de otros que no están en las distintas leyes. Oye, y un tema que estamos aquí discutiendo antes del corte y lo vamos a poner de manera súper espontánea, es una pregunta pues que muchas personas se hacen, que tiene que ver con que después de marchaste que bailaste y que tiene que ver con la música esta de reggaetón o de corridos tumbados, en donde hay posturas encontradas, ¿por qué? Pues este, por ejemplo, Ana Villagrán nos dice que a ella le gusta esta música y que eso no influye con sus principios feministas y Susana Cueto nos dice que a ella no le parece la letra. Yo digo rápidamente la única aportación que voy a hacer que parecen algunas de estas letras, pues la declaración de violentadores ante el Ministerio Público. No sé tú, Sofía, Margarita, si te gusten. A ver, yo yo creo que digo hay que dividir, no todas las letras, pero sí confío en que el empoderamiento que el reggaetón le ha dado al cuerpo de las mujeres es importantísimo, o sea, el perreo es una manera de expresarse, de adueñarse, de decir, te la muevo, te la subo, te la bajo y no me puedes tocar y eso no te da derecho a asumir que mi cuerpo es tuyo. Entonces yo yo soy muy pro el perreo. Ahora, si hay unas letras evidentemente terribles, pero si quieren ponerse a hablar de letras terribles, vamos al apagón. O sea, hay cantidades de canciones desde hace décadas que son machistas, que son profundamente violentas y pues no estamos hablando de ellas porque en ese momento pues no había este escándalo alrededor del género. Pero yo claro que sí, hasta el suelo, amigos. Susana. No, yo no. A mí no me gusta, la verdad creo que nada que incite a la violencia, de por sí ya estamos viviendo y vivimos en momentos violentos porque así es. Y creo que es una vitamina, como yo lo veo, una vitamina para seguir violentando. Y como mujer tampoco me veo cantando canciones que denigran, a mi forma de verlo, denigran a mi cuerpo, denigran a las mujeres, hasta la cajuela las meten. Ahora lo respeto, más no coincido en esta ocasión. A mí me gusta más otra música, una música más alentadora de ser mejor, de Hall of Fame, no sé, o sea, otras letras, otras canciones. Si se trata de una vida mejor, escuchen todo el último álbum de Karol G. Karol G es una reggaetonera urbana maravillosa. O sea, mañana será bonito, te ayuda a un empoderamiento de cómo tú tienes que agarrar los trocitos de ti y reconstruirte, ser feliz y ser feliz con los demás. Es decir, y es un reggaetón muy bueno, pero también una Jerry Mua, una Becky G, este... Oye, pero a ver, el hecho de que... Hay reggaetoneras muy importantes. De que hubiese canciones violentas antes del reggaetón y con letras súper machistas y misógenas, no quiere decir que esté bien que hoy en la actualidad, porque además no podemos juzgar una época anterior con los mismos principios que entendemos el momento del día de hoy. Pero a ver, como la canción esta de La Salsa, la que dice que la morrita que era menor de edad y que hoy, o sea, es decir, el tema de la violencia contra las mujeres es un tema histórico, es decir, es un tema histórico, cultural mexicano y viene justamente pues desde la revolución, ¿no? Si no es que antes. Ajá, con los revolucionarios, mientras más mujeres violaban, más machos eran y más condecorados eran, ¿no? Entonces, a lo que voy, o sea, el reggaetón a ti como mujer te da la oportunidad, justamente como decía Sofía Margarita, que me encanta estar de acuerdo contigo en este tema. Porque no hay muchos danos. De ti, de lo que tú eres capaz de hacer con tu cuerpo y a ver, que un hombre lo cante es como, es tu consideración si lo tomas, cómo lo tomas o no, ¿no? Es decir, el feminismo se trata de libertad, de cómo te asumes tú en el mundo y de lo que le permites a los demás opinar o hacer contigo, ¿no? Y de lo que haces contigo misma. Entonces, el tema de la libertad me parece que es lo que permite que exista o no este tipo de géneros. Y si te gusta o no, porque se siente bien o no, y porque te sientes bien. Escuchándola también está muy bien, pero para mí Karol G es la reina del universo. A ver, Sofía Margarita, fíjate que no sé si también haya una brecha generacional en este asunto, porque el otro día en entrevista todavía era procurador del consumidor, hablaba con Ricardo Sheffield sobre este concierto de Bad Bunny, me parece que fue en el que se revendieron boletos. Y entonces terminamos platicando, le dije, oye, procurador, ¿a ti te gusta el reggaetón? Y me dice, no, fíjate que tengo niñas, tengo hijas, y que les pregunte, que les digo, oye, ¿cómo escuchas esa letra? Es muy violenta para ti. Coincido con él, pero desde una postura de hombre, pero además de hombre como mis canas lo delatan, ya de edad avanzada, Sofía, ¿cómo ves? A ver, Juan, yo a ti no te quiero categorizar, pero sí quiero decir que me parece un poco conservador el decir que todo un género es violento o que todo un género responde a una apología de la violencia. Creo que ya dio Ana buenos ejemplos de música reggaetonera que no hace apología de la violencia. Y particularmente hablando de Bad Bunny, él es una persona que creo que tiene dos o tres enormes aciertos, por ejemplo. Hay un video espectacular suyo que sacó, es un casi documental, bueno, mini documental de veintiocho minutos sobre una canción que era el video y el momento en el que él estaba como en su en su ola de fama sobre la vivienda en Puerto Rico y qué está pasando con el mercado de vivienda en Puerto Rico y cómo la vivienda se vuelve un mercado de lujo y no un derecho. Tiene un video espectacular que sí dice atrás en un neón enorme, ni una menos, y él sale vestido de mujer, haciendo como un un empuje a la cultura trans. O sea, yo creo que hay mucho más capas en el reggaetón que nada más decir que es violento y lo que creo que pasa es que somos mucho menos abiertos a hablar de sexo y lo que sí hay en el reggaetón, pues es una cosa como muy cachonda, muy caliente, y entonces como la canta un hombre, pareciera que por eso ya estaba usando una mujer. Oigan, pues yo también tengo derecho a mi calentura y a mi y a mi relajo y a mi, pues sí, claro, eso no me hace mala persona, ni cochina, ni violenta. Bad Bunny tiene trozos muy románticos, la canción favorita, mi canción favorita de Bad Bunny es yo le hablo a Dios y tú eres mi respuesta, aprendí que los momentos malos nunca cuestan, como cuando me regalas tu mirada y el sol supuesta. Es como güey, esto es poesía, esto es una canción de Bad Bunny, es maravilloso. A ver, tú hablabas sobre el reggaetón violento, o sea, sobre el reggaetón en donde decías que podía hacer una declaración ante el MP, ese es el reggaetón al que yo me refiero. La verdad, yo no, a mí, yo no escucho reggaetón, a mí no me gusta el reggaetón. Hay distintos tipos. Además, igual que tengo tres hijos y no me gustaría que mis hijos me escuchen cantando esas cosas, lo respeto de nuevo, pero yo hablo del reggaetón violento, mientras que no sea violento, tú baila y haz lo que quieras, pero a mí el tema de que te rompo una botella o te meto en la cajuela o te pongo aunque no te guste, eso para mí es claramente una cosa muy triste. Apología de la violencia. Apología de la violencia, sí. Tiene una canción que dice triple P, puesta pa'l perreo, eres triple P, y puede decir como palabras que no quiero decir en televisión por lo que se trata, pero PPPP, ajá, pero es como puesta pa'l perreo y tú puedes poner puesta pa' otras cosas. Y en realidad, ¿cómo lo entiendes tú? En el tema de los niños yo lo entiendo como el tema de educación, yo también creo que debería, canciones que hablan de un lenguaje que incita a la violencia, yo creo que sí tendría que estar prohibido en las escuelas públicas, que las maestras no lo pongan para el festival de sexto C, en el festival para la mamá, y eso pasa, pero nos falta legislación entonces en términos del entendimiento de lo que el cerebro de un niño está listo para tener, pero ahí nos metemos a muchas discusiones más que acaban con discusiones se fue al congreso. Claro, y ya nos queda un minutito, Sofía, Margarita, nada más las canciones que hacen apología a las violencias sobre ellas, ¿cuál es tu postura? Porque o sea, tú dices, hay reggaetón, paya, hay reggaetón, sororo, sí, sin duda, pero estas canciones que evidentemente van más allá de que una mujer pueda sentirse cómoda con su cuerpo, sino que hace apología a agresiones hacia ella. Me pones en un lugar muy incómodo porque tú sabes que yo vengo a una plataforma en Movimiento Ciudadano donde no queremos que el prohibicionismo resuelva nada. Sin embargo, sí creo que canciones como Peso Pluma, etcétera, que sí hacen apología, sobre todo a los carteles, al tema del crimen organizado, híjole, sí nos la tendríamos que pensar dos veces. Es un poco lo que pasa con los narco corridos. Sí creo que tenemos un reto ahí para entender qué es lo que está pasando, pero, pero, más que prohibir esas canciones, creo que lo que tendríamos que entender es por qué un chavito de esa edad las está escribiendo. Claro, exactamente, coincido contigo, prohibir o no serviría de nada. Prohibido o prohibir. Escuchen, yo no voy de acuerdo con eso, pero a ver, escuchen la canción de Culona, de Peso Pluma y Karol G y díganme si no fue la canción del año, o sea, fue brillante, fue sublime escucharla. Escucharla, sentirla, tenerla tranquila. ¿Te gusta Margarita, Sofía Margarita, la de, como ella dijo? Yo la verdad sí, yo la verdad sí censuró Peso Pluma en mi playlist. Doble P. Perdón. Bueno, pues ahí está. La de la razón que tienen, ay no, no, no puedo creerlo. ¿Te gusta? Está buenísima el motivo, no me acuerdo cómo se llama, pero la última canción. Pues usted que nos está escuchando, díganos, escríbanos 55 52 79 22 91, nuestro teléfono en cabina, 56 11 78 68 28, nuestro chat de WhatsApp. ¿Qué opina usted de las canciones de reggaetón o de Peso Pluma o de Bad Bunny? ¿Le gustan? Volvemos, no se vaya.